Walter White ¿Qué hubiese pasado si lograba quitarse la vida? ¿Cómo habrían reaccionado los familiares del señor White? ¿O qué hubiese pasado con Jesse? ¿Estaría arrestado o logró escapar? En este video hablaré de la probabilidad donde Walter se disparaba en el capítulo 1. La primera posibilidad es que todo hubiese comenzado con las noticias, donde hablarían de un profesor de química que llevaba una herida de bala autoinfligida, y detrás de él había una casa rodante atrapada en una zanja, donde aparentemente se cocinaba metanfetamina. Iban a plantear la pregunta de si el señor White fue secuestrado por sus conocimientos en química para que cocinara la droga para los que estaban adentro de la caravana. En este punto de la serie todos pensaban que Walter era un perdedor y que nunca haría algo así, por lo tanto todos pensarían que sí fue secuestrado, y por la grabación no deja tan claro que lo estaba haciendo por voluntad propia. Sé que al final dice esto. Tal vez llegaron a entender que hizo todas esas cosas horribles porque seguramente tenían amenazada a su familia y a él, y lo tuvo que hacer para protegerla. Por otro lado, Hank culparía a Jesse, Emilio y Crazy 8, siendo que este último es un soplón de la DEA. Domingo seguía siendo un criminal para darles información, y a pesar de que le dijera a Hank que él no secuestró a su cuñado, no le creería y lo metería a prisión. Y ahora por el lado de Jesse, como en este punto de la serie aún no tenía una relación cercana con Walter, después de ver su cadáver y que se diera cuenta de que Crazy 8 seguía con vida, de alguna forma pudo escapar, tal vez llamando a uno de sus amigos para que lo recogiera. Llegaría a su casa con la intención de escapar de la ciudad, porque como Domingo seguía con vida, podía hacerle cualquier cosa, al menos eso pensaba él. Sin embargo, cuando los policías lo detuvieron, delató a Jesse y fueron tras él. Estaría un tiempo tras las rejas, pero gracias a la ayuda de Saul Goodman a quien contrató, se demostró que había evidencia que lo respaldaba. Como sus heridas, y por no tener conocimientos en química, no pudo haber matado a Emilio, y también estaba la confesión de Walt, por lo que no se queda atrás las rejas por mucho tiempo. Luego de eso, no iba a seguir cocinando metanfetamina, además de que su droga con chile no creo que fuera tan vendida. Y después de esa experiencia, no está dispuesto a ponerse en situaciones de riesgo más grandes. Además, no aprendió mucho a cómo cocinarla, así que no se metería con Tuco, y menos con Gustavo. Y aunque muchas veces demostró ser tonto, era consciente de que si se metía en un territorio que no era de él, habría más problemas. En fin, tendría que encontrar un trabajo legítimo para poder vivir y alejarse para siempre del mundo criminal. O la otra alternativa es que iba a seguir vendiendo con lo que alcanzó a aprender con Walter hasta perfeccionarse y hacer una droga relativamente decente, mucho mejor que la que hacía. No obstante, al ser alguien muchas veces tonto e impulsivo, iba a seguir consumiendo hasta que lo mataran o en cualquier momento iba a ir a la cárcel. Ahora vamos con la familia White. Hank y Marie los ayudarían a recuperarse y superar esa muerte. Skyler sí o sí iba a tener que buscar trabajo, Walter no les dejó absolutamente nada, lo último que tenía se lo gastó comprando la casa rodante. Probablemente habría vuelto a trabajar en Benneky y puede que no se haya metido con Ted, porque estaba superando la muerte reciente de su marido. Recordemos que en este punto todos creían que Walter era buena persona. Junior también tuvo que buscar algún trabajo, estaban quebrados. Lo bueno es que Gretchen y Elliot aún recordaban a Walter como un buen amigo y los ayudaron con algunos gastos por un tiempo. Los White lograrían salir adelante y Hank no estaría molesto con su cuñado, porque como se dijo antes, todos iban a creer que fue secuestrado para cocinar. En fin, nadie habría sabido las verdaderas intenciones de Walter y menos que tenía cáncer, y habría sido recordado como un buen hombre y padre, y no como Heisenberg, uno de los más buscados del país. Ahora vamos con otra alternativa, centrándome más en Jesse. Los familiares de Walter pasarían por lo mismo, un duelo, no tendrían dinero, pero lo lograrían superar. Ok, supongamos que Walter se dispara y justo Jesse despierta y ve como se quita la vida, escucha sirenas acercándose y frenéticamente alcanza a esconder el cuerpo. Al notar que en realidad eran bomberos, se relajó y llamó a una grúa para poder llevarse los cuerpos a otro lugar. En este punto, Jesse no sabía que se podían disolver los cuerpos, y como él mismo dice... No, Mr. White, ¿ok? No estoy bien con los cuerpos muertos. Así que no tuvo más opción que irse lejos para enterrar los tres cuerpos. Al notar que Crazy 8 estaba vivo, le tuvo que disparar, siendo su primera víctima. Le costó mucho hacerlo, pero no tenía otra alternativa. Luego tenía que deshacerse de la caravana, le pidió ayuda a Badger, y su primo le dio el contacto de Old Joe. Finalmente se alejaría de esta vida, buscando un trabajo de verdad y probablemente trabajando con madera. Para terminar, los familiares de Walter en un principio iban a sentir resentimiento por su suicidio, pero se habrían salvado de algo mucho peor. Es triste pensarlo, ya que todos habrían sido felices sin Walt. Holly y Junior habrían crecido sin un padre, pero es mucho mejor que el sufrimiento y la vida que les dejó en la última temporada. Hank no habría muerto, la familia no se habría destruido, no existiría el trágico accidente de avión. Las novias de Jesse seguirían con vida, probablemente Kaylee habría recibido su dinero, Sol seguiría siendo abogado criminal y muchas cosas más. Tal vez hasta Jesse hubiese podido tener mejor vida. En un principio iba a estar muy mal por esa mala experiencia y por haber matado a un hombre, pero lo iba a superar en cualquier momento. E iba a volver a tener mejor relación con su familia al alejarse del mundo criminal. Definitivamente, todo habría sido mejor sin Walter. Muchas gracias por ver el video, te agradecería tu suscripción si eres nuevo. Falta poco para llegar a los 100 mil. Gracias y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!